Fue una situación difícil para la familia porque es la tercera vez que le regresa esta enfermedad tan tremenda. En llanto, Ninel Conde confiesa que su hermana recayó en cáncer. El bombón vuelve a acaparar los reflectores, pero esta vez no se trata de un escándalo o una polémica, sino más bien de una noticia bastante triste para sus parientes. Y es que tras la partida de su madre a causa del cáncer, su familia continúa siendo atacada por esta terrible enfermedad. Pues bastante conmovida, Ninel Conde reveló que su hermana ha vuelto a recaer en este padecimiento luego de haberlo sufrido en dos ocasiones anteriores. Afirmando que se trata de una situación muy fuerte para ellos. Fue una situación difícil para la familia porque es la tercera vez que le regresa esta enfermedad tan tremenda. Sin embargo, la cantante afirmó que su pariente es testimonio vivo para muchos, por lo que no duda que pueda salir Ilesa de esta nueva prueba ya que es una mujer de fe. Pero ella es una mujer de fe, es una mujer pastora, ella es un testimonio vivo para muchas mujeres y muchas personas. Finalmente, se podía ver a la intérprete muy bajoneada, al momento de recordar que su madre también partió a causa de una enfermedad relacionada con el cáncer, razón por la cual su familia es muy sensible a este tema. Para nosotros como familia es muy difícil porque mi mami falleció de esa enfermedad tan terrible. Pero este no fue el único medio que utilizó Conde para dar a conocer esta información, ya que recurrió a su nuevo canal de YouTube para compartir esta noticia con sus seguidores. Asimismo, mientras hablaba de decretar cosas positivas para los próximos meses, la actriz de El Señor de los Cielos confesó que su hermana padece por tercera vez esa enfermedad, por lo que muy pronto comenzará con su tratamiento para erradicarla. En ese sentido, la intérprete de 49 años destacó que estará con su familiar durante todo ese proceso y que confía en las palabras que le dijo. Es una lucha que tenemos todos como familia. Es una noticia que viene a caernos como un balde de agua fría a toda la familia. Pero ella siempre nos predica con su ejemplo. Cuando nos dio la noticia, nos dijo. Pero no se preocupen, voy a estar bien. Dios me va a sacar. No me voy a morir y vamos a luchar contra esto. Añadió. Finalmente, reveló que considera que su pariente es todo un ejemplo de vida y que espera compartir un video con ella en el futuro para que cuente su historia de vida. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.